Hola mis corazones bellos como están bienvenidos de nuevo a este su canal yo soy Luisa para los que no me conocen para lo que sean por primera vez aquí bienvenidos espero este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vaya sin suscribirse y para todas aquellas personitas que han estado aquí conmigo desde el inicio mil gracias por acompañar una vez más y en esta ocasión vamos a estar haciendo este pantalón que es a juego con la chambrita que subimos anteriormente espero que les guste que lo hagan bueno pues sin más preámbulos vámonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso esta talla es de 0 a 3 meses aproximadamente si ustedes lo quieren hacer más grande lo que tienen que hacer es tomar la medida de la cintura una vez teniendo esa medida es lo que ustedes van a hacer de inicio de cadenas y van a tomar la medida del vientre y de las piernitas para este proyecto voy a estar ocupando esta marca es pescadora super es de la línea cisne su composición es 100% algodón mercerizado este hilo es de un milímetro de grosor ustedes pueden utilizar el que tengan siempre y cuando sea el mismo grosor para no alterar el tamaño te recomienda un gancho de 2 milímetros voy a estar ocupando este gancho doble punta y voy a ocupar el número 2 vamos a empezar haciendo un total de 100 cadenas una vez hechas las 100 cadenas vamos a unir con la primera que hicimos al inicio de la vuelta si ustedes ven que yo no tengo 100 cadenas es porque yo voy a estar haciéndoles la muestra pero ustedes en su casa tienen que hacer 100 cadenas ahora vamos a cerrar y vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer 1 2 3 cadenas en el siguiente punto hacemos un punto alto dos cadenas un punto alto en ese mismo punto en el siguiente punto un punto alto no saltamos 12 en el número 3 repetimos un punto alto solo en el siguiente hacemos un punto alto dos cadenas un punto alto en ese mismo punto el siguiente un punto alto solo este es el motivo que nosotros le vamos a estar dando a este pantalón sencillamente es un punto alto enseguida hacemos un abanico de dos puntos altos separado de dos cadenas y un punto alto a la orilla como quien dice en el abanico tenemos uno al iniciar el abanico y uno al terminarlo así vamos a trabajar esta vuelta y tenemos que tener un total de 20 motivos terminamos la vuelta y vamos a cerrar en la tercera cadena con un punto deslizado vamos a estar haciendo 123 cadenas en el punto alto del abanico un punto alto sobre las cadenas un punto alto dos cadenas un punto alto en él en las cadenas y trabajamos un punto alto un punto alto esto quiere decir que nosotros nosotros aquí tenemos dos puntos altos y el abanico si contamos los puntos son tres repetimos un punto alto arriba del punto alto el punto alto del abanico y hacemos el abanico punto alto dos cadenas punto alto y los siguientes dos puntos altos que pertenecen al abanico de la vuelta anterior y al que estuvimos haciendo solo así es como vamos a estar trabajando esta vuelta terminamos la vuelta a partir de aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a cerrar directamente acá en el punto no en la en la tercera cadena porque si ustedes deslizan en la tercera cadena tienen que deslizarse hacia ese punto tenemos que quedar justamente arriba del punto alto 1 2 3 cadenas arriba del punto alto un punto alto sobre las cadenas 12 cadenas punto alto cadenas arriba del punto alto 1 2 nos vamos a estar saltando este 12 en el siguiente punto alto el siguiente el abanico eso quiere decir que antes del abanico tenemos dos puntos altos después del abanico dos puntos altos es así como nosotros vamos a trabajar esta vuelta nos estamos saltando dos puntos de aquí para que nos quede este espacio terminamos la vuelta como les dije anteriormente vamos a cerrar directamente acá y repetimos tres cadenas un punto alto nuestro abanico y nuestros dos puntos altos intentamos este punto y este el siguiente vamos a tener dos puntos altos antes del abanico y después del abanico es así como vamos a trabajar nuestro motivo que va a pertenecer a este pantalón vamos a estar haciendo 15 vueltas tenemos 1 2 3 4 vamos a trabajar 11 vueltas más para tener las 15 que necesitamos como les dije esto es una muestra ustedes en su casa tienen que tener 20 motivos mis corazones aquí tengo las 15 vueltas y se pueden dar cuenta que tengo unos marcadores lo que vamos a estar haciendo a continuación es la separación de las mangas y voy a estar dejando 2 4 6 8 9 motivos para cada piernita aquí están los 9 2 4 6 8 y 9 y 1 y 1 para la parte delantera y trasera que va a ser la entrepierna que aquí voy a estar cortando la hebra ahora vamos a seguir trabajando el mismo motivo aquí en el punto alto vamos a estar haciendo el punto alto a diferencia que pues vamos a trabajar solamente 3 cadenas y nos continuamos con nuestro mismo motivo es que quiere ir perdiendo la hebra ya saben nos venimos hasta acá y hacemos nuestro dos puntos altos como ya los ya lo expliqué en la parte de arriba entonces vamos a trabajar nuestros 9 motivos 9 motivos terminamos la vuelta y lo que vamos a estar haciendo ahora es cerrar acá con un punto deslizado de esta manera y continuamos trabajando igual vamos a trabajar igual nuestros puntos altos nuestro abanico y voy a estar trabajando un total de 15 vueltas para hacer nuestro nuestra parte del tobillo como les digo vamos a seguir trabajando el mismo motivo con la diferencia que solamente vamos a estar trabajando pues nuestros 9 motivos entonces continuamos con estas vueltas de repetición mis corazones aquí están las 15 vueltas y voy a estar haciendo el tobillo y me voy a agarrar la punta 3 y lo que yo voy a estar haciendo es lo siguiente este es algo que yo siempre he venido haciendo voy a tomar el punto de esta manera y hago un medio punto 2 cadenas el siguiente punto lo tomo por detrás el siguiente punto lo tomo por detrás perdones siguiente por delante por detrás sobre las cadenas no vamos a estar haciendo nada sencillamente las vamos a omitir y en cada punto alto y en cada punto alto vamos a estar haciendo un punto por delante un punto por detrás así terminamos la vuelta y vamos a cerrar en la segunda cadena y volvemos a hacer lo que hicimos anteriormente tomamos el punto de esta manera y hacemos el medio punto hacemos uno dos cadenas el punto que está por detrás lo seguimos tomando por detrás que está por delante por delante yo voy a estar haciendo chicas cinco vueltas si ustedes quieren esta parte más ancha pues pueden hacer más por el contrario si ustedes quieren hacer menos vueltas también lo pueden hacer también hay otra cosa si ustedes no quieren hacer la parte del tobillo sencillamente pueden hacer una vuelta en puro punto alto y pasan un listón y ya lo amarran justamente pues al tobillo entonces voy a estar haciendo cinco vueltas mis corazones miren aquí tengo las cinco vueltas y ya corte la hebra así mismo vamos a estar haciendo la otra piernita mis corazones miren aquí tenemos las dos piernitas ahora vamos a unir esta parte ustedes lo pueden hacer por el lado por este lado derecho o pueden voltear el pantalón por el lado del revés como a ustedes se les haga mejor yo lo voy a estar haciendo por este lado chicas por el lado derecho voy a meter en este punto y en el de abajo aquí voy a estar haciendo voy a ajustar voy a estar haciendo un medio punto perdón una cadenita que esa cadenita pues me va a funcionar como medio punto paso en el siguiente en el de abajo y hago el medio punto siguiente en el de abajo voy a hacer los medios punto miren así como voy a estar uniendo si ustedes lo quieren hacer por el revés adelante recuerde que tenemos dos cadenitas pues por cada cadenita vamos a hacer un medio punto o sea dos y así 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 es como yo voy a estar uniendo esta parte siguiente con el de abajo y yo voy aprovechando siempre para perder la hebra hasta el de abajo voy a hacer un último aquí y el de abajo listo cadenita y corto la hebra aquí nosotros ya tenemos unido la entrepierna vamos a estar haciendo la parte de la cintura y lo que yo voy a estar haciendo chicas es un punto alto si empezamos con 100 cadenas vamos a estar haciendo pues 100 puntos altos 3 cadenas paso al siguiente punto sobre cada cadena que en este caso nos estuvimos saltando 2 pues estamos vamos a estar haciendo un punto alto así es como yo voy a estar trabajando esta vuelta con un punto alto termine la vuelta y voy a cerrar con un punto deslizado listo ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte baja de las piernitas tomamos el punto de esta manera 2.2 cadenas perdón siguiente punto lo vamos a tomar por detrás por delante por detrás así es como voy a estar trabajando esta vuelta un punto por delante un punto por detrás terminamos la vuelta cerramos en la segunda cadena con un punto deslizado tomamos el punto de esta manera como lo hemos venido haciendo y hacemos dos cadenas el punto que está por detrás lo seguimos tomando por detrás el que está por delante por delante perdón aquí me equivoqué voy a estar trabajando seis vueltas del punto elástico pueden hacer hasta 8 vueltas si ustedes quieren muy ancha la pretina en mi caso yo voy a estar haciendo solamente seis vueltas así nos queda aquí lo pueden ver ustedes ya terminado bueno pues esto fue todo por el día de hoy espero que este vídeo les haya gustado y si fue así pues no duden en regalarme un like comenten compartan y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo vídeo no sin antes recordarles que los quiero mucho que dios me los bendiga les mando un fuerte abrazo y muchos muchos besos hasta pronto